Hola, bienvenidos a lasofrencias.com Estamos ubicados en la parroquia de Cotuno, Cantón de Archidona, provincia de Napa Nos encontramos en la precibiosa y en la grande llamado Como Amar un Rubio Después del intro, continuamos con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hemos llegado a la parte final de este video, espero que les haya gustado No se olviden de dar like, suscribirse y comentar si les gustó el video Nos vemos en el próximo video Bye, bye